Compacto. Cuerpo, materia, que tiene una estructura apretada y poco porosa. Que está formado por elementos muy juntos. Grupo de personas que está formado por individuos de características similares y que actúan de manera coordinada. Aparato, sistema, que está formado por varios componentes unidos entre sí en una sola pieza. Aparato reproductor de discos compactos. Caja de pequeño tamaño que contiene polvos que se emplean para dejar el maquillaje más uniforme o mate. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.